Banda, ya cambié la rutilia. Ruteros, ya estamos llegando a la ciudad de San Luis Potosí. Ah, qué bonito, miren. Está muy complicado andar en el centro de aquí de San Luis. Ah, Banda, nos costó un chingo encontrar hotel, pero... Eh, ya encontramos. Estamos a punto de entrar al estado de Guanajuato. Pueblo Mágico, ni sabíamos que era Pueblo Mágico. Muchas historias en las rutas queremos vivir. Y nuestras vivencias poder compartir. Hacer muchos amigos, esa es nuestra misión. Para nuestro mensaje poder transmitir. Por siempre nos enruta, vamos a rodar y soñar y volar. Y viajar donde el destino nos quiera llevar por hoy. Dos en ruta. Está perro el aire. Ah, mira, está chido eso. Debería haber para pegar, sí, que sí. Banda, ya cambié la rutilia. Ya cambié la rutilia, Banda. Vámonos. ¡Bum, bum! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean esto. ¿Qué hacer es? ¿Cómo está la capilla de la Santa Muerte? Vean, pero está cerrada. Dijimos, si está abierta, pues pasamos, ¿no? Pues para... Dejarle una veladora. Por curiosidad. Para dejarle una veladora, dice Maki. No, sinceramente no somos creyentes y ni nada de eso. Respetamos, obviamente, y pues sí causa curiosidad, ¿no? Pero está cerrada. Entonces, pues, hoy no fue la ocasión. ¡Guau, bebé, arrutero! ¡Guau! Sí, el valle me encantaba de pie pequeño. Miren el cerrito, ¿cómo se ve ahí? Para que no te aburras de la autopista. ¡Qué bonito, qué bonito! Dijera el señor Cine. ¿Cómo se ve el cerro partido, no? Cuando pasa la carretera. Parece que nada más agarraron y lo rebanaron con un cuchillito. Y ya, así de fácil, ándale. Como mantequilla. Como se ve de esos cerros, como si los hubieran... Aplanado. No sé si la GoPro los alcance a apreciar, vean. Está mal un cuervo muerto, vean. Está enorme. Este es mi pie. Y vean el tamaño del cuervo. ¿Me vieron? Este es mi pie. Calzo del 10. Ah, no es cierto. Calzo del 7. Vean. Está enorme. Rúteros, ya estamos llegando a la ciudad de San Luis Potosí. Yo creo que hoy hasta aquí le damos. Ya son las 7 de la tarde. Aunque no parezca, parece como si fueran las 4. Pero pues yo creo que hasta aquí. Pues ahorita vamos a buscar dónde quedarnos. Me escribió un rutero que pues nos daba posada. A ver ahorita si nos contactamos con él. ¡A la madre! Ya vi un hotel, mira. Ahí no se quedaron. ¿Qué tal? Mucho gusto, San Luis Potosí. Nosotros somos dos en ruta. Espero nos trates bien. Ah, puentezones. Que se caiga un coche de acá arriba. Nos aplasta. Es que en mi pueblo no hay de estos. ¿Derecho? O voy a agarrar para acá. Centro. Sobres, vamos para el centro. A conocer el centro de SLP. Sí, no. Si no existiera maps, no sé qué haríamos. Vaya, hasta Cine One dice que sin el GPS no alarma. Bendito GPS. Está bien resbaloso aquí. Se ve que está resbaloso. Ay, estamos en el centro. A la izquierda. Pero miren, ahí es de pasajeros. Sí, pero yo creo que ya no funciona. Nada más debe estar así como de... Mira. No se ve que haya tren. Mira, ni siquiera vivía, mira. Es una calle. Pero se ve que aquí era la estación del tren. Ahora es la estación de autobuses. Por el Kia. Ah, qué bonito, mira. It's beautiful. ¿Crees que nos podemos orillar para tomar una foto o no? No, pero se ve bonito. Pero no, no creo, ¿verdad? Está muy bonito. ¿Eh? Está muy complicado andar en el centro de aquí de San Luis, mano. Vamos a orillarnos un poco. Pues para ver qué hacemos. Porque definitivamente el centro es un caos. ¿Es cristiano o qué pedo? ¿Ya, música? Sí, es música cristiana. Yeah, yeah. Y así anduvimos en San Luis Potosí dando vueltas por varias horas. Ah, bueno, nos costó un chingo encontrar un hotel, pero... Eh... Ya encontramos. Es que nos ofrecieron, pues, posada aquí, pero... A último momento siempre nos da pena, no sé, nos cohibimos. Y es que como les comenté antes, se nos pasaron las horas recorriendo las calles de esta bonita ciudad. Y cuando nos dimos cuenta, ya era medianoche. Entonces ya nos dio mucha pena molestar al rutero que nos había ofrecido hospedaje. Por eso decidimos buscar un hotelito. Nos queremos levantar tempranito para salir. Eh, yo creo que a San Miguel de Allende. Todavía no sabemos si a San Miguel de Allende o para el agua azteca, pero... Hoy mañana veremos. Oh, dice que no doblar ahí, tú. Sí, pero no dobló aquí. No creyeron que nos íbamos a ir sin nuestra foto en las letras de San Luis Potosí, ¿verdad? Decidimos continuar hacia el estado de Guanajuato. Aunque tenemos muchas ganas de conocer la huasteca potosina, hemos decidido dejarla para otra ocasión donde tengamos el tiempo suficiente para recorrerla y conocerla más ampliamente. ¡Suscríbete! Por si no lo notaron nos tocaron varios kilómetros de lluvia Pero recuerden que después de la tormenta Estamos a punto de entrar al estado de Guanajuato Un estado más a la lista de ruteando México ¿Qué tal Guanajuato? Mucho gusto en conocerte Todos dos en ruta Termina San Luis Potosí, principio a Guanajuato Estamos en Dolores, Hidalgo Vamos para San Miguel de Allende Pero vimos que estaba cerca de este pueblo Cuna de la Independencia de México Creo que aquí fue donde se dio el grito de Dolores Por eso se llama el grito de Dolores Entonces pues no queríamos dejar pasar esta oportunidad de conocer este pueblo Debe estar bonito, debe tener algo llamativo Vamos a conocerlo, aunque sea de paso La G de Google, ¿de qué es? Ah no, de Guanajuato El 16 de septiembre de 1810 ocurre el grito de Dolores Llamado hecho por el cura Miguel Hidalgo y Costilla Que en compañía de Ignacio Allende y de Juan Aldama Hace a sus parroquianos a levantarse en armas contra la autoridad virreinal de la Nueva España La Catedral Pueblo Mágico Ni sabíamos que era Pueblo Mágico Pero pues ya entonces uno más A la lista de Pueblos Mágicos Y más de que sí, vamos a tener que hacer la ruta de Pueblos Mágicos Porque ya estamos recorriendo un montón Sin querer ¿Aquí es el parque central? No hay mucha gente Ah sí es cierto, ahí me paro enfrente ¿no? No me dice cuando esté libre atrás Pues ni pedo Dolores Hidalgo, Pueblo Mágico Cuno de la Independencia Nacional ¿Qué más denuncias de la Junta? No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Mach Standard Chicas con J子 這 capir Gracias por ver el video. De repente llegan muchos amigos de motociclistas de fuera, como ya nos conocen, entonces de repente llegan. Ah, pues si regresamos, pues ahí lo buscamos. El pájaro. Ah, pájaro, mucho gusto. Él es nuestro amigo El Pájaro y tiene un restaurante de mariscos en la ciudad de Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Y les va a regalar un cupón de 500 pesos de descuento en consumo al primer o a los primeros ruteros que lleguen con el código SOYRUTERO. Acude con tu novia, con tu esposa, con tu amante, con tu motoclub o con tus amigos Los Chapulines a la avenida José Alfredo Jiménez número 117 a un costado de Bodega Horrera en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Así es que córrele a mariscos José Alfredo porque recuerda que solo hay un cupón disponible a la primera o las primeras personas en reclamarlo. No sé si quieren mandar un saludo para el video, hay alguien de la banda de aquí. Para todos los libertadores de aquí de Dolores, de San Felipe, de Salamanca, mi compadre. Y para toda la gente, cuando gusten, aquí Dolores está hermosísimo. Órale, sí, sí, muchas gracias. Nos vemos. Sí, hasta luego. Maki dice que se parece a la G de Gator y yo a la G de Google. ¿Ustedes qué dicen? ¡Gracias! 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 Ruteros ya estamos en San Miguel de Allende Estamos llegando Conociendo este pueblo A ver qué tal También es pueblo mágico aquí creo ¿Verdad? Bueno ya nos unimos a un desfile que hay Va a ir desfilando también Ahora sí ya somos parte del desfile Hay que bailar también Que cuando va caminando Vamos desfilando aquí en San Miguel de Allende No sabemos ni de qué Pero ya nos metimos aquí Allá van unos sombrerotes charros Pero chidos Lo malo es que ya me duele mi manita de ir enclochando Pues vamos a dar un rolecito rápido Nada más aquí banda Porque queremos llegar hoy a Querétaro A donde lleguemos ¿Qué? Qué bueno que lo regañó Chinga gente esta Saben para qué es la banqueta Es una ¿Cómo se llama? ¿La de allá de San Andrés? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó Ah una mojiganga O sea Quitarte como menso La mojiganga Ah esta escultura está chida Parece que ya no la terminaron Que la iban a forrar de las patas Pero no Ajá Sí se ve chido Así vamos a dejarla Ya está una estrella ahí de bicicleta Tiene Está chida Cállate güey Que nos vamos a chingar a nosotros Algo simbólico para la foto No habrá aquí Unas letras Un monumento Es que debe estar ahí En el mero centro Lo más seguro No nos van a creer Que venimos a San Miguel de Allende Indio triste Ay por qué está triste el indio Oh mira se ve chida la puerta Pues sí se ve muy pintoresco Este pueblo Es bien bonito Muy colonial Venga hay una plaza Pues vamos a tomarnos una foto por ahí Aquí me voy a doblar Ah pero es contrario Puta madre Ahí está la flecha Mira Ah si le vale la verga a él A mí también Estamos rinquiando En una ciudad que no es nuestra ¿Eh? Oh sí es cierto No sé por qué se mete este Nada más para una foto ahí En la iglesia No sé qué sea Pero como que no está muy fotogénica ¿No? Y si hay casas bien bonitas Pero se ve que De varo No, no dejan No se puede ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Ahí? No de manera pues ya dimos un roll express aquí por sanmiguel de allende pues ahora ya les seguimos continuamos la ruta hacia querétaro si es cierto yo estoy perdón si es cierto vamos para guanajuato es que como si estuvimos discutiendo hace rato nuestro bueno no discutiendo vea si no estuvimos dialogando nuestro o planeando más que nada aplanando la ruta no sabíamos si irnos directo a a querétaro o pasar a guanajuato pero yo creo que si vamos para guanajuato porque queremos ir a ver las momias estar en guanajuato y no ver las momias pues no va a estar cabrón para que regresemos entonces vamos para guanajuato de todo eso la antigua estación del ferrocarril plaza la estación tienda de artesanía centro de exposición restaurante ya estamos como a que será 20 minutos de guanajuato estuvimos aquí parada técnica y continuamos vean qué bonito atardecer nos está tocando oh ya se ve bien chido qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito pues si todo el mundo dice qué bonito qué bonito ahí aquí se ve que hay en la punta del cerro con una iglesia no una momia estamos a unos cuantos kilómetros ya de llegar a guanajuato donde pretendemos visitar el museo de las momias que pues se ha convertido en un icono de esta ciudad a nivel mundial pero eso ya será una aventura para el próximo capítulo ruteros no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise acerca de todos nuestros vídeos también síguenos en todas nuestras redes sociales y eso es todo por hoy nos vemos hasta pronto síguenos en todas las redes sociales